¡Suscríbete al canal! Aquí está el hombre indicado, pero por favor, amiga mío, yo hice un curso intensivo en Italia con unos amigos chefs y aprendí todas las exquisites de los sabores italianos maravillosos, ricos, y en cualquier momento te puedes invitar a comer algo rico. Ya, al equipo ya está prometido, entonces una invitación, ¿eh? Para comer algo rico y para probar la mano. De todas maneras. Bueno, entonces, ¿qué te parece si además vamos a conocer un amigo que tenemos a continuación, que no solamente es un buen chef, sino que además tiene un programa de cocina? Pero si todavía se están saboreando los picotes aquí en la producción, creo que se comen un asado maravilloso, un curacarito, ahí lo están comentando. Se dejaron caer por allá. Bueno, entonces, mira quién me encontré, tenemos a... ¡Leo Capriles! ¡Leo Capriles! Está cortado el camino, están trabajando ahí. Disculpe caballero, ¿qué están haciendo allá? Estaba viendo, me están haciendo una línea metro nueva, parece. ¿Leo Capriles? Sí, claro. ¿Esta es tu casa? Eso creo. Por lo menos, pago contribuciones. Uy, ¿qué están haciendo ahí? No, me están haciendo un quincho. ¿Qué me hace falta? Ya hemos atrapado, entonces, ¿puedo hacerle ahora contigo un rato? Voy a hacer un asadito. ¿Asadito? Vamos. Vamos. Cuidado con el perro que frago, ¿ah? ¿Sí? Mira esto. A la fiera, a la fiera. ¿Cómo se llama? Se llama Bartichotto. ¿Bartichotto? Y le decimos a Farty. ¿Farty? Hace poco fue papá, tuvo un machito y se llama Bruno. Petámonos por el bosque. Se nos está yendo en collera la leña. Es que está un poco afilada la halla. ¿Qué te creí? Era un poco de práctica nomás lo que faltaba. Sí. Es la cuestión del ángulo. ¿Qué te dije? ¿Ya con eso tenemos? Perfecto. Vamos a hacer una carnecita, ¿no? Vamos, vamos. Eso se viene a esta casa. Este es tu quincho interior, digamos. Claro, este es un quincho que te permite en el invierno estar abrigado porque como el asador está acá funciona como una estufa, como una chimenea. Y en invierno te protege del frío, de la lluvia y en verano echa de andar los ventiladores y te protege un poquito más del sol que aquí pega fuerte. Oye, ¿y pegó fuerte la cocina? Aquí te digo una cosa por otra. Oye, ¿eres muy maniático con el tema de la cocina? Porque aquí tienes tus instrumentos y no te los toca nadie. O sea, claro, este sector de acá no pasa a nadie porque yo no autorizo. Y acá está el rincón del asador, ¿cachai? Mis cuchillos, mis tablas, mi cortecito que nos vamos a comer ahora. Ah, y esto que es parte del ritual, porque es el delantal, la pechera. Esta es una pechera que tiene el nombre local. Esto se llama dicha de curacaví. ¿Ya? En vez de chicha le pusimos dicha. ¿Y de dónde sacaste lo de ser buen anfitrión o de querer ser buen anfitrión? No sé, yo cacho que es un poco... El mismo trabajo tiene mucho parecido, ¿ah? El anfitrión de televisión, el anfitrión de radio... Ah, puede ser, claro. Puede ser, pues entonces hay una cuestión de atender, de escuchar, de servir. Y es súper gratificante que la gente diga que te quedó rico. Eso vale más que todas las lucas del mundo, ¿cachai? Que digan, nunca había comido una carne tan rica. Eso a mí me deja, pero ya en las nubes. Así que hoy día se van a llenar la pancita con una buena carne. ¿Y te han visto? Leo, te quedó horrible, Leo. Hasta ahora no. Hasta ahora no. ¿Las cámaras comen o no? Las cámaras no comen. El pecado del choripán es la gente que le pone mayo. ¿En serio? Claro, un pecado. Tiene que poner un vegetal. ¿Ya? Y esto es absolutamente vegetal rico, picantito, un poquito ácido, ¿cachai? Esto lo humedece un poquito. Por lo que decimos, por si chorregan. ¿Por qué no vamos a ver? Esto, claro, humedece el pan un poco. Le da un sabor especial. Buen apetito. Perfecto. También me quedó bueno. Perfecto. Este es un asado de tira criollo norteamericano. Una maravilla. Hay que ponerlo por el lado del hueso. ¿Por el lado del huesito? Por el lado del huesito se pone acá. Ah, va, tíralo para él. Pero, por supuesto, si le disfrazitas abajo. El asado de tira, por lo general, no es un asado que se coma muy a punto o tres cuartos al inglés. Tiene que ir cosidito. ¿Leo, tú eres una persona paciente? Sí. Aprendí a ser paciente. A esta altura de la vida nada me apura. Nada me apura. Me encanta, me encanta la edad que tengo. Me encanta que ya luego nadie me va a poder exigir nada. ¿Qué me van a pedir? ¿Pero sientes que te han exigido mucho en la vida? Oh, yo me exigí mucho. ¿Sí? Sí, yo me apuré un poco. Y después te hay cuenta que hay un montón de cosas. Hay trascendencias que no tienen sentido. ¿Para qué quieres ser el número uno? Todos te van a querer quitar el puesto. Es mejor ser cuatro, cinco, tres. Vidal. Todos pendientes de Vidal. Echarle Mariano calladito, tranquilito. ¿Cachar? Y pasó mucho tiempo en que quisiste ser el número uno, autoexigente. Nunca, nunca. No me lo propuse nunca. O sea, yo estoy acá de accidente. Yo nunca me propuse trabajar en la tele. Nunca quise trabajar en la radio como vocación. Así que yo nací. Que yo voy a ser como... No, la cuencha. Cedió. Llegué. ¿Cachar? Entonces, todo lo que se ha logrado con esa afortunada casualidad, bienvenida sea, la agradezco. Pero yo todavía no cacho para donde voy. Y luego... No merezco el Grammy. ¿Puedes sacar eso, por favor? Eso fue un pecado, juventud. Cuando era chico yo tuve una sorpresa. Leo. Voy a asar la carne, ¿ah? Hay un... Un grato. Leo, ¿quisiste ser cantante? No, yo no quise ser cantante antes. Yo soy cantante. No, lo que pasa es que, mira. Corría en los 80, finales de los 80, principios de los 90, por ahí. Y yo era como el niñito de la tele, ¿cachar? Y viene un director del sello BMG, Guillermo Vera, que era el tipo. Y me dice, ¿no querés grabar un disco? Pero así de la nada, ¿por qué sí? Claro, porque era figurita. Si era Ramón Farías, por favor. Grabó lo que había de ella. ¿Cómo venía a grabar la figurita, por favor? Entonces le digo, ya, por favor. Eso cuesta mucha plata. Hagamos todos nosotros. Compositor, estudio, edición, que es promoción. Y grabamos, y grabamos. Claro, me entretúe en él. Tú sabes que mientras que yo grababa ese disco, en el estudio del lado, grababa un grupo. Y me encantaba. Y tocaban una canción muy bonita que se llamaba Angie. La ley. La ley. Somos hermanos de estudio. No, pero ahí había una muy buena bota, porque entre grabar y parar un rato, tomábamos café, echábamos, tal. Yo, por supuesto, que no tenía, pero ningún futuro. Ah, buenas. Es que es una muy buena canción. El programa del cantante. ¿Cachar que es como un reggae? Es como un reggae. La pintaza que te sacaste. Sí. Es Manuel. Toda la vida. Y el paso es como el de barrio. Manuel. Digo. Es una mala. A ver, escóretelo ahí. Me tenia la piel por momentos, no la puedo curar con un buen toro. Bueno, sí. La voy a regresar. Va a ser un remix. Un grande éxito. Tú, este espacio, del que estás tan orgulloso, lo ocupas para múltiples propósitos. Por supuesto. Acá trabajo, acá comparto, acá... Incluso hago un programa de radio desde acá. Hay una consola, hay un teclado, tenemos micrófono, tengo los fonos, acá está el computador y acá está el monitor. Entonces, esto en la mañana se monta acá y empezamos... El equipo de control y el bar, al mismo tiempo. Claro que aquí los que toman se descontrolan. No, aquí trabajamos para la radio Azúcar, que es una cadena emergente, muy power. Leo, ¿qué significa la radio para ti? Bueno, la radio es uno de los amores que uno tiene. Yo partí en radio el año 80. ¿80? 80. Yo de repente pienso que vivo en una radio. Y mi hijo me dice, ah, papá, si no estás haciendo un programa, me pongo latino, empiezo a hablar y tal. Pero es que aparte tienes voz de radio. Yo te he escuchado grabando o no grabando y tienes voz de radio. Sí, sí. Esa es una ventaja. Ahora, la voz yo la comparo con las primeras grabaciones que hice y no tiene nada que ver. Tienes de pito insoportable. Yo me imagino que es difícil responder esto, pero ¿qué crees tú que te hace más cercano a la gente? ¿La radio o la tele? Es un poco las dos cosas. Porque la radio da el lenguaje, da la cercanía que tú dices, da ese contacto de confianza. Sí, claro. Porque la radio es un mensaje persistente. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de Julio Videra que una vez me dijo, tú deberías estar contento que te dicen Leito. Porque todo lo que le dicen Julito, Leito, Juanito, es porque somos locutores muy queridos. Para los que están empezando, ¿cuál es la receta para llegar a tener una radio y un bar a la vez en el mismo lugar? Tener ganas, pues nada más. No, mira, en la vida puede haber un muchacho que nos esté viendo ahora y que quiere ser locutor y quiere ser corredor de auto. Si se lo propone, lo va a lograr. Si quiere lanzarse en paracaídas, lo va a lograr. Si quiere, qué sé yo, tener un almacén, lo va a lograr. O sea, todo va en cómo tú tomas tu trabajo, cómo tú inviertes lo que ganas y cómo tú te manejas con la gente. Nada más. O sea, yo conocí gente que ganaba su primer millón de pesos y se gana a vivir a la dehesa. ¿Cachai? El tipo que se ganaba sus primeros cinco millones de pesos, con todo respeto, porque se manejan esas cifras. Yo sé que realmente son cifras muy duras. Y se creía la Greta Garbo, que nadie lo tocara, que nadie lo mirara. Eso es patético. Y tal como son las subidas, son las caídas. Obvio. O sea, imagínate, imagínate con esto de la pandemia. Yo hacía seis festivales en el verano, 30, 40 eventos en el año. Hace un año y medio que no me pongo un término. Hace un año y medio que no hago un festival. Hace un año y medio que no me sale un comercial. ¿Cachai? Entonces, si no hubiese sido ordenado, si no hubiese sido un tipo que ahorraba, estarías vuelto loco. Y con la capacidad de reinventarte, de sumarte a la radio con humildad, que no parezca que hoy, que hubiera un coma hasta en una radio chiquitita. Da lo mismo. Da lo mismo. Porque en el fondo es trabajo y el trabajo dignifica. ¿Y ese? ¿Un regalo o...? Bueno, lo que pasa es que yo soy muy allendista. Yo soy un admirador de don Salvador. Porque el único presidente que me dio la mano y que me dijo algo lindo. El año 72, yo habría tenido 11 años, vivíamos en Valparaíso y me mandaban siempre a comprar al mercado. Y voy pasando al mercado con una bolsa, con pescado. ¿Ya? Y veo que va el presidente. Ah, yo fui a mirar. Y me dice, ¿dónde vas, compañero? Y me da la mano. Le dije, mi mamá me encargó pescado. Qué bueno que coma pescado, porque es un producto de nuestro bar. Me hizo un cariño y suyo. ¿Cachai? ¿Y tú en llama? Yo quedé en llama, me habló el presidente, pues, ¿cachai? Aparte de don Salvador, yo tengo otro ídolo. ¿Ya? Te voy a contar que es el único autógrafo que yo pedí una vez en mi vida. ¿Adivina de quién? Me imagino a Bartitotto, ¿no? No, pues soy un amigo. Anícanor Parra. Anícanor Parra. Yo, fíjate, descubrí, bueno, había leído a Neruda, había leído a La Mistral, a Guidobro, Arteche, tantos poetas chilenos que son muy buenos. Pero cuando leí a Parra, fue un balazo en la cabeza. A ver, ¿y acá lo tienes a ver? Claro, lo tengo acá. El día que murió Anícanor. ¿Ya? Encontré, buscando por ahí, un texto que escribió Ale, que dice, terminado el velorio, queden en libertad de acción, rían, lloren, hagan lo que quieran. Eso sí, cuando choquen con una pizarra, guarden un mínimo de compostura. En ese hueco negro vivo yo, Anícanor Parra. 1914, 2018. Esta es una pizarra y es negra. O sea, imagínate la emoción de conocer a Anícanor. Yo no lo había visto antes, pero me lo encontré en una cumbre huachaca. Perfecto. Y le digo, don Nica, me da un autógrafo. Eres el diablillo de la radio. Y me dio un sobre verde, no lo tengo acá porque temo que me lo roben los curados que vienen para acá. Es un tesoro, un tesoro, una personalidad tan extravagante. El humor de Parra a mí me identifica, pero totalmente, totalmente. La solemnidad de Neruda también, la ternura de la Mistral también, la locura de la Mistral también. O sea, a mí me gusta la poesía, pero este es mi favorito. Este es como un rincón con tesoros o pequeños tesoros que tienes acá guardados, ¿no? Es que antes de hacer el bar, todo esto yo lo tenía. Y era todo como de bar, porque a mí me regalan siempre frasco. O perfume o copete. ¿Te conoces? Claro. Mira, este botete tú me lo mandaron de Alemania a un amigo que yo quiero mucho. Cuando supo que yo hice el frasco, es un chopero alemán. Uy, lo que hay adentro. Estas copitas las hace una amiga. Son unas copas conmemorativas, con escudos. Oye, qué bonitas escudos las copas. Muy lindos, muy lindos. Tengo esta gorra de ruso, que me la regaló un amigo ruso, al que yo quiero mucho. Mira, es una original. Es muy bonita. Y ponte tú, libros de cocina, libros de mixología. Un montón de artesanías que han ido llegando con el tiempo. Un regalo cumpleaños de mis hijos. Oye, qué bonito. Cuando hace un cojín, un mono con mis caras. Ponte tú, tengo algunas cartas de restaurantes que me he pelado en otras partes del mundo. ¿Cachai? ¿Dónde ponía todas estas cosas? No podía ponerlas en el link de mi casa. Esto es parte de un bar. Y acá, ponte tú, me regalan copitas, me regalan destapadores. De repente llegan algunos licores raros. Tengo una pequeña cava de vino ahí, donde junto mis botellitas. ¿Alguna cosita? Claro. Y cosas que se vuelven decorativas, ponte tú. Esta es una botella de tequila muy bonita. ¿De tequila? De tequila. Perdí, tenía un sombrero de charro y se cayó. Bueno, camisetas del Colo Colo. En fin, muchas cosas. Está construido con cariño esto. Sí, pues se fue llenando de a poquito con regalos, con recuerdos, con algunas cosas que uno lo pone súper orgulloso. Aquí están los cuatro hermanos. Ah, mira. Lalo, Leo, Ernesto, Gloria. Esa caja, por esa caja nace el bar. ¿Por qué? Porque esa caja era de mi abuelo. ¿Ya? Y cuando cumplí 50 años, mi hermano me la trajo de regalo, la recuperó no sé de dónde. Ah. ¿Lloraste? Claro, claro. Yo tengo... Mi abuelo lo perdía a los seis años. Y me acuerdo que él me agarraba las patas, de a poco cariños, y me metía en las cajas de madera terciada, ¿de verdad? Donde venían las galletas. Y me, come galleta, come galleta. Ese máximo cariño. Me metía en las galletas. Y me acuerdo de la caja. Una National del año 1934. O 24. Y mira, esto es lo que te voy a mostrar. Aquí estamos ahora. Así partimos. Le fuimos agregando cosas, cerrando. Y efectivamente ahí está la parrilla. Claro. Son cuatro palos y la parrilla. Eso era todo. Entonces había un llevar platos, traer tránsito, era una pega de locos. Pero lindo, lindo momento. Ah, y acá tengo una cosa, una joya musical. Ahí está, ¿no? Cómprenlo en su disquenía favorita. A tomar este... Mira cómo quedó. Estos huesitos los podéis sacar. Pero como están tan calientes, mejor que no intentarlo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la garra de oso. Y cortamos. Mira, mira cómo corta esta maravilla, mira. Fíjate cómo cruje, como crepita. Aquí la querís tan roja. Ahí está viendo, ¿no? ¿Esto es tu patio de los naranjos? Mi patio de los naranjos. Pero no las cuelgo con el hambre. Estas son de verdad. Leo, voy a hacer este de Trabalengo, mira. Telemanía, sábado gigante, spin caso. ¿Cuánto vale el show? Hágase famoso. Metro cuadrado, entre gallos y medianoche. Casi en serio, el matinal de la tarde, mi favorito. País B, Rec. Festival del Gozo del Muey, gente como tú, Avanti, La Vega. Y tú, ¿qué harías? Juego contra fuego. ¡Guau! ¿Se me olvida algo? No. No. Te lo sabés todo. Oye, qué buen vecino. Leo, tantos programas, tantas... Bueno, son casi 35 años en la tele, ¿cachá? Entonces tienes que... Ahora, hay programas que te gustan más que otros. Por ejemplo, Telemanía, mi primer programa. O sea, un gigante, impresionante, el haber hecho casi en serio, el cuánto vale. O sea, olvídalo. O sea, yo estoy bien satisfecho de lo que he hecho. Leo... Acá, mande. ¿Cuánto vale el show? ¿Cuál fue el show más impresionante que viste o que recuerdes? O sea, grandes artistas, pero de los que están en la memoria, diría, colectiva, yo hablaría del niño Gelatina, que hoy día lo hacemos y nos demanda la defensoría del niño, que no tuvo rasgos de bullying. Era un niño muy obeso... ¿Ya? ...que hacía así. Y después se quedaba 10 minutos rebotando, entonces fue exponerlo, fue exponerlo. Eran otros tiempos. En estos tiempos no se puede hacer eso. ¿Te has encontrado en estos tiempos con alguno de los personajes, de los participantes? A cada rato. ¿Sí? A cada rato. O sea, hay mucha gente, me ha pasado, dice, oye, nosotros trabajamos juntos. ¿Dónde? En la tele. ¿Y en qué? Yo sé cuánto vale el show, trabajo conmigo. Con los músicos, en los espectáculos. Se nos fue para aquí, me entró, ¿cachai? Perdimos al carita de Tetera Turca también. Perdimos a varios elementos que eran muy queridos. Y ves que había un concierto, un show, una fiesta de prensa, siempre me los encontraba. Entonces nunca, nunca nos desarraigamos. Al maestro Miranda me los encontraba. A mí me gustaba eso de tener la ilusión de que iba a aparecer un nuevo Lucho Gatica. De que fuera a aparecer un nuevo Luis Miguel. Yo estaba esperando eso siempre. Pero cuánto vale tenía la generosidad de atender al aficionado, al patú, al que iba a pagar una apuesta, al que iba a pagar un par de lucas para seguir tomando. ¿Te cambió la vida su programa? Yo diría que me reencantó con la tele. Me reencantó, me abrió muchas puertas y me subió de varios peldaños. Me fui a México, porque fue de Azteca TV, ese canal. Y yo me pude haber quedado en México. No me quedé cuando me ofrecieron el auto blindado. Tenía un hijo de tres meses recién nacido. No me iba a quedar allá, porque a mí me gusta ir al súper, me gusta estar tranquilo, me gusta... Me dolió, me dio mucho susto. ¿Para qué te digo una cosa? Y después me volvieron a llamar. Y cuando fui, hicimos una prueba que eran locos. Y me dicen que voy a reemplazar a Paco Stanley. ¿Ya? ¿Cachayo, Paco Stanley? Uno peladito. Sí, sí, perfecto. Claro, murió asesinado frente al canal. Entonces, ¿cómo te vayas a ir a México? Era demasiado violento. Leo, ¿en algún momento tú te creíste el personaje de televisión, digamos, te creíste... Famoso. Famoso o superior de alguna manera, ¿no? Jamás. ¿No? No, yo encuentro que esta es una pega, no sé, sé que no lo es, pero es como trabajar en un banco, en cualquier otra cosa. Me gusta la normalidad. ¡Venga! ¡Toma! ¡Venga, papá! ¡Venga, venga, 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 venga! Es pillo este. Oye, pero es igual de hoy el que Bartichotto, ¿eh? Uf, solamente una cinta que no te explico. Leo, tienes una cancha de fútbol en tu casa. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el fútbol, yo jugué mucho fútbol. ¿Dónde jugabais? En Valparaíso. O sea, se caía la pelota y se acababa el partido. Jugábamos con las cosas más increíbles, con pelotas de trapo, de plástico, de goma, con tapas de vero, lo que fuera. Ya. Pero aquí, por ejemplo, viene mucha empresa. Ah, perfecto. Arriendan el recinto, qué sé yo. Le hago el asado, pasan todo un día acá, están en la piscina, precios módicos. O sea, este Leo Caprilo es centro de eventos. Centro de eventos, pero muy a escala pequeña y boca a boca, no hago publicidad. Y a ti te gusta, va en la misma línea de ser anfitrión. Exactamente. Lo paso muy bien, me entretengo. A mí me encanta que haya gente acá. Me encanta cocinar, me encanta servir, atender. Y de verdad, nunca he tenido un problema que se me haya puesto alguien insolente. No, todo lo contrario. He generado relaciones desde acá. ¿Y qué significa para ti ser colocolino? Bueno, yo creo que es producto de la porfía. Porque en mi familia, mi hermano mayor, mi hermano menor, son chunchos. Mis primos de la católica. Y yo de chico, escuchaba los partidos por la radio, y había un equipo que se llamaba C*** a la cresta todo. Entonces, yo soy del Colo-Colo. Me siento muy colocolino, súper identificado. Y creo haber sido, y ser más colocolino que muchos jugadores que han pasado por ahí. Sin duda. Con más derecho incluso. Aló. Tú sabes que yo me entretengo cachando el corte cuando va a empezar la canción para anunciarla. ¿Ya? Las tengo todas. Mirá, por ejemplo. Que no se salga el perro. Concierto. Es una deviación profesional. ¿Tú te desconectas acá, en este lugar? Es otro mundo estar acá. Acá no hay problema, acá no hay presión. Yo, ponte tú, llego un viernes, cerro el portón, y lo hablo el lunes cuando me veis de vuelta. Y chau, hermano. Claro. Aquí cuando estoy medio complicado, medio apesahumbrado, me vengo para acá, me siento, me tomo un juguito. Lio, claramente, acá tú te desconectas del mundo. Sí, o sea, es que acá, ponte tú, mira la naturaleza, estamos a 25 minutos de Santiago. Si estás ya aburrido, te venís para acá. Si tenés pena, te venís para acá. Este es un lugar que encuentro yo que es para pensar, caminar, meditar, y por último no hacer nada. O sea, el hecho de transitar por acá, de mirar los cerros, la riqueza que hay en un cerro. ¿Tú sientes la necesidad de desconexión en algún momento de la vida? Es que yo viví desconectado. O sea, lo que pasa es que acá disfruto de la desconexión. De repente, claro, yo en el colegio, mucha gente pensaba que era medio autista, o que no pescaba, pero de verdad yo andaba en otro planeta, y no me interesaba acá. Y a ver, realmente, bajo, lo paso lo que es, pero aquí yo encuentro una tranquilidad, una paz, un equilibrio con lo que me gusta. A mí me gusta la tierra, me gusta la vegetación, me gustan los animales, me gusta la comida, me gustan los buenos monstruos, para que no voy a negar. Y la vida es para gozarla, yo aquí gozo la vida. ¿Tú eres, Leo, lo que tú pensaste que serías a esta edad? ¿O no? Yo diría que un poco mejor. ¿Sí? No, bueno, yo siempre pensé, siempre dije, para mí el trabajo es una cuestión que le hizo Dios como castigo. No, el trabajo tiene que ver mucho con lo que a uno le gusta hacer. Yo no podría negar que mi trabajo lo paso increíble, que me divierto, que aprendo, que lo disfruto. Y de verdad, para mí, mi trabajo no es trabajo. Hacer radio, hacer televisión, para mí no es trabajo. Eso es lo que a mí más satisfacción me da en la vida. O sea, tener más, tener menos, no es tan importante. O sea, disfrutar. Este es un logro. Estar en este lugar, el tiempo que yo quiera, ojalá me pudiera quedar siempre. Ojalá yo pudiera vivir acá. Pero hay que terminar todavía. Entre la pandemia, otras cosas que uno no considera. Yo pensé, decía, yo a los 50 me retiro. No pensaba que aquí, qué sé yo. Pero he tenido que ir corriendo los añitos. Porque las cosas, claro, se han complicado. Ya tengo hijos grandes. El mayor ya pronto hoy prácticamente es independiente. Al menor le quedan pocos años de estudio. Entonces ya, ya como que podéis bajar los flaps. ¿Han cambiado tus prioridades en la vida, Leo? ¿Cuáles son las cosas que más valoras ahora en la vida? Tener un vaso lleno. No, o sea, evidentemente. O sea, ya como te decía, frenamos la carrera. Frenamos la carrera loca. Yo ahora trabajo en lo que quiero. El proyecto lo hago. Si me gusta dar una entrevista, la doy. Si no me gusta, no la doy. Si estoy vestido así, la doy así. Si me quiero bajar el pelo largo, me lo dejo largo. Si quiero engordar, engordo. Si quiero adelgazar, engordo. O sea, me liberé de... Ah, que para la tele es un caballero delgado, siempre joven. No, no sé. Si me quieren así, bueno. Y si no, 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 me vengo para acá. Lóxico. Claro. Leo, este es mi momento favorito del Casi En Serio. Echar la talla, sino que también tenemos un espacio para que este gran artista del mundo nos presente su nuevo trabajo. Por eso, en su manera muy particular de arreglar esta canción, o como sea, suene mejor, aquí está Jorge González. ¡Qué lindo el Casi En Serio! ¡Qué lindo el Casi En Serio! Extraordinario. Y fue porque él dijo... Con su pura guitarra. Oye, Leo, muchas gracias por habernos dejado acompañarte hoy día en todo este día. Me alegro mucho que hayan venido. No, esto es la Aurora, cura que aviso y Leo Caprile para TVN. ¡Vale, Leo! Chao, que les vaya bien. Bajen a pata, porque yo me voy en el auto. Oye, se pasó. Multifacético. También cantante, no tiene idea de esa faceta, Leo. Oye, grabó un disco, ¿viste? Es una caja de sorpresas, así que aprovechamos a agradecerle, querido Leo. Gracias por recibirnos en tu casa y por ser tan buen amigo y cariñoso. Muchísimas gracias. Oye, qué tarde linda, llena de emociones. Qué rico, me lo he divertido. Tengo el corazón llenito. Muy, muy, muy contento, amiga mía, porque sinceramente lo hemos pasado increíble. Yo quiero darte las gracias, Mauro, por habernos recibido por esta tarde espectacular, maravillosa. Empezamos a despedirnos ya. Ya empezamos a despedirnos, entonces, amiga querida. Y recuerden, como todos los sábados por la tarde, nos reencontramos con toda esa energía, con todo ese cariño y con todas estas historias maravillosas que les tenemos para contar. Recomendaciones, lavadito de manos, distanciamiento, alcohol gel y... La vacuna, pues. Así es, cuídense. Por favor, todos los atrasaditos, los resacados, vayan a vacunarse. Un beso grande, los queremos mucho. Hasta la próxima semana, cuando nos encontremos nuevamente en... Zona de Encuentro. Cuídense. Chau, chau. Llámate al Leo, llámate ahora al Leo. Tengo que conocer la organización. Sí, sí, sí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hablemos de la vida. Oh, oh, oh. Entre la esquina. Oh, oh. Ni las historias en común. Menor que azul. La voz ha pasado, todo lo ha cambiado Hemos ganado juventud, con la misma actitud No somos el mejor lugar, desierto y glaciares Verán las ciudades, mi gente querida ¡Vuelta! ¡Estoy en la salida! ¡Vuelta!